Cuba Información Bueno, vamos a echar a andar nuestro programa hablando de dinero, de la moneda cubana que hay un gran revuelo con todo esto y bueno, vamos a intentar echar un poquito de luz sobre este tema que es bastante complejo y que nosotros no tenemos todas las respuestas y nos hacemos muchísimas preguntas yo sé que tenemos tantas interrogantes como información pero vamos a intentar hablar un poquito sobre este tema ya sabemos que el gobierno cubano ha anunciado el inicio del cronograma para unificar las dos monedas así que voy a pasar la palabra a mis compañeros Bueno, es lo que ha anunciado el propio gobierno cubano es una reclamación, diría, de la población cubana es una, bueno, es una, digamos, algo que en la lógica económica de cualquier país pues tiene que darse en Cuba también no puede haber dos monedas funcionando y creando una serie de irregularidades e incluso de irracionalidades dentro de los procesos económicos de Cuba yo voy a explicar muy brevemente cómo se ha llegado hasta este punto es decir, por qué existen dos monedas en Cuba que crean muchos problemas indudablemente en la economía cubana en la existencia de esta dualidad monetaria pero es cierto que responde todo esto a unas circunstancias históricas diría que traumáticas que son las que atraviesa Cuba a comienzos de los años 90 con la desaparición de su esquema comercial con lo que era entonces la Unión Soviética el CAME, etc. hay que recordar que la economía de Cuba hasta esos años hasta finales de los años 80 bueno, pues estaba plenamente vinculada con la economía de los países socialistas del este de Europa con la Unión Soviética fundamentalmente y en ese esquema de comercio bueno, pues garantizaba la economía cubana pues un nivel adquisitivo a los trabajadores y trabajadoras del país indudablemente yo diría que mucho más que digno sobre todo si lo comparamos con la situación que tenían los países del entorno el salario de la gente que cobraba en sus empresas del Estado fundamentalmente le daba para llevar una vida razonablemente digna tenía una función la que debe tener todo salario en cualquier economía y este salario era complementado además con una serie de gratuidades que ofrecía el Estado con lo cual el nivel de vida y poder adquisitivo de la población cubana era, digo digno y mucho indudablemente más alto que la de bueno la masa de trabajadores de otros países de la región del Caribe en 1991 desaparece la URSS y ya prácticamente había desaparecido el esquema comercial de Cuba con la URSS y con la Europa del Este en los años anteriores esto provoca en Cuba pues realmente un cataclismo económico acompañado también de un cataclismo social esa moneda en la que los trabajadores y trabajadoras de Cuba cobraban su salario de repente ve que ha desaparecido su valor ¿por qué? porque muchísimos de los productos que importaba Cuba a precios dentro de ese esquema de intercambio diríamos solidario con la Unión Soviética y otros países de repente se dejan de importar las exportaciones de Cuba que se hacían a un precio estable dejan de hacerse a ese precio estable el azúcar cubano de repente pierde su valor a más de la mitad y el petróleo por ejemplo que importaba de la Unión Soviética de repente lo tiene que comprar a siete veces su precio conclusión de la noche a la mañana el salario cubano pierde absolutamente su valor y hay un desabastecimiento absoluto en el país es decir que con la moneda nacional una única moneda que existía los trabajadores cubanos no podían adquirir una gran parte de los productos que antes sí podían adquirir desde la alimentación hasta productos bueno ligados al consumo electrodomésticos etc. en esos momentos el gobierno cubano se ve obligado a importar de manera masiva muchos de estos productos al precio que no tenían antes es decir a un precio quizá multiplicado por siete por ocho por diez veces y lo tiene que hacer ¿en qué moneda? en el dólar se despenaliza el dólar es decir se introduce una segunda moneda en la economía cubana porque antes estaba prohibida hay que decirlo hay gente que le metían en la cárcel por tenencia del dólar y una parte de estos productos una gran parte de estos productos que tiene que importar obligadamente a este precio Cuba porque no los produce en el país según ese esquema económico que mantenía la población cubana tiene de alguna manera que conseguir que acceder al dólar en ese momento existía ya una tercera moneda que es lo que se llama el peso convertible que era prácticamente tenía el mismo valor que el dólar bueno se crean una serie de tiendas de recaudación de divisas fundamentalmente supermercados también los propios hoteles son una fuente de recaudación de divisas del turismo etcétera etcétera y toda esa situación de alguna manera y en una gran parte se ha ido manteniendo hasta la fecha en el 2004 el gobierno cubano lo que hace no es penalizar el dólar es decir el dólar no está prohibido tener dólares en Cuba tampoco ahora pero sí se retira de la circulación y lo que se hace es no admitir los dólares en esas tiendas de recaudación de divisa y se obliga a la población al turismo y a cualquier persona a adquirir los bienes o a pagar en un hotel o a pagar un alquiler o cualquier servicio que esté tasado en divisa en el peso convertible en esa tercera moneda de la que hemos hablado en esos momentos desaparece el dólar como una moneda de uso corriente por así decir y queda el peso cubano tradicional y el peso convertible bueno hoy en día ¿qué es lo que ocurre? que el salario cubano se paga en peso normal digamos o peso o peso nacional y con el que los trabajadores y trabajadoras la población compra una serie de cosas puede ser la canasta básica alimenticia puede ser el transporte puede ser los servicios culturales el cine el teatro la ópera y eso va acompañado de una serie de gratuidades que pudiéramos decir que es el salario directo o indirecto de la población cubana pero también hay otra serie de servicios que están vinculados a sobre todo a importaciones que es lo que tiene que pagar la población cubana en peso convertible y es lo que de alguna manera provoca que el salario cubano no llegue para cubrir una serie de necesidades que tiene la población bueno resumido un poco lo que ha sido la historia hasta ahora la existencia de dos monedas en Cuba o tres en su momento provocan numerosos problemas en la economía cubana no solamente el propio problema de la falta de poder adquisitivo sino un caos absoluto en las mediciones de los costos en las empresas y otros problemas ligados con el valor con el estímulo a las exportaciones etcétera etcétera bueno yo creo que he dado a unas pinceladas de cómo se ha llegado hasta este momento y podemos hablar ahora de realmente pues qué va a pasar o qué se puede prever que pase en los próximos meses y años sí pues como bien has dicho las consecuencias digamos principales o más importantes de esta doble moneda y que son que se pueden ver perfectamente cuando alguien viaja a Cuba son dos lo primero que el peso cubano es decir la moneda en la que la mayoría de los cubanos que trabajan sobre todo en el sector estatal cobran su salario pierde su valor tiene muy poco poder adquisitivo esa es una de las consecuencias y de hecho esta medida hacia la convergencia lo que trata en realidad es revalorizar que este peso cubano cumpla su función de dinero es lo que lo que queda muy bien retratado cuando se dice que un cubano cobra 20 dólares al mes esto en realidad se compensa esto por una parte expresa el poco poder adquisitivo que tiene el salario 20 dólares al mes pero por otra parte también hay que entender que hay una serie de servicios complementarios esenciales que son subvencionados por el gobierno cubano pero esta imagen de los 20 dólares es una idea de esta pérdida del poder adquisitivo del salario que debería ser realmente el que regule esa es una primera consecuencia que con la convergencia se va a tratar de corregir la otra es la desigualdad que existe entre aquellas personas que pueden cobrar en peso convertible es decir la moneda dura la moneda fuerte que son fundamentalmente aquellas personas que trabajan en los sectores de la economía ligados a esta moneda los llamados sectores emergentes que son por ejemplo el turismo que es el que se fomentó en los 90 otras empresas ligadas a las exportaciones y otras empresas que tienen asociaciones mixtas con capital extranjero por una parte estas personas y las que reciben por supuesto divisa de sus familiares estas personas tienen un poder adquisitivo muy alto mientras que las personas o bien que no tienen familiares o que trabajan en otros sectores de la economía nacional y por lo tanto cobran en moneda nacional cubana pues tienen mucho menos poder adquisitivo y hay una gran desigualdad entonces por otra parte hay que decir que si bien los problemas de la doble moneda son muy evidentes y son ciertos también hay que decir que en su momento cuando se tomó la decisión de implantar esta dolarización parcial de la economía etcétera también en el corto plazo tuvo sus ventajas y tuvo sus beneficios en el corto plazo de hecho a partir del 94 la economía cubana empieza a crecer después de perder entre un 35 y un 40% el PIB empieza a recuperarse y aunque en términos reales cuando alguien dice que la economía empieza a recuperarse pues en términos reales parece que eso no se nota en realidad es algo tan 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 importante como que eso permite que el país pueda importar alimentos y que la gente por ejemplo no se muera de hambre porque bueno puede darse una situación de mucha escasez como la que se dio en Cuba pero siempre puede ser peor entonces esta entre otras medidas la doble moneda tuvo sus beneficios a corto plazo pero también ha generado una serie de distorsiones que son estas que acabamos de comentar otra cosa importante también es que aparte de que existen dos monedas que es la dualidad monetaria existen dos tasas de cambio que es la dualidad cambiaria ¿qué quiere decir esto? bueno que para cualquier persona física los ciudadanos de Cuba o un turista cuando va a Cuba hay un tipo de cambio que son 25 pesos cubanos nacionales equivalen a un dólar o a un CUC pero luego para el sector empresarial para las empresas existe otro tipo de cambio que es un peso cubano equivale a un CUC o a un dólar ¿qué quiere decir esto? que para las empresas los dólares son muy baratos les cuesta solamente un peso cubano mientras que para los ciudadanos necesitan reunir 25 pesos cubanos para comprar un dólar esto tiene una razón de ser y tiene sus ventajas y sus desventajas las ventajas es que gracias a esta sobrevaluación por la cual una empresa cubana un peso nacional equivale a un peso convertible que sea muy barato un dólar le permite importar productos de una forma barata lo cual hace que abastezca al país de productos que no se producen en Cuba eso es una ventaja ahora bien esto tiene su contrapartida y esto se ve muy bien en el caso de la agricultura por ejemplo el país importa muchos alimentos del exterior lo cual cuesta mucha divisa que tiene que encontrar exportando otros productos ¿qué sucede? pues que en muchos de estos productos el caso de la agricultura es uno pero ocurren otros en vez de importar lo interesante es que se produzca en el país y para eso una de las formas de hacerlo es variar esta tasa de cambio que está artificialmente sobrevaluada y que incentiva la importación en vez de que haya incentivos para que esos productos que se compran fuera se produzcan dentro del país y eso produzca pues valor al final valor pues puestos de trabajo y que por ejemplo el caso de la agricultura que se produzcan los alimentos dentro de Cuba más baratos y que no se tengan que importar entonces por una parte la convergencia en la tasa cambiaria es una cosa muy importante y de hecho es la primera en este cronograma que se ha anunciado es el primer paso que se va a dar porque eso está también muy relacionado con incrementar la eficiencia y la productividad que es lo que al final va a hacer que el poder adquisitivo de la moneda cubana la que quede la que haya coja más valor y luego progresivamente eso sí no sabemos cómo aunque sí que hay una cosa importante y ha dicho que el gobierno cubano va a garantizar el valor de los depósitos de aquellos cubanos que legalmente tengan en sus bancos bien cuentas en moneda nacional o en CUC ¿por qué lo dicen esto? porque claro la gente lo que prevé es que haya una devaluación por ejemplo el CUC ¿qué pasa? que si yo tengo en el banco yo soy un ciudadano cubano y tengo en el banco no sé mil CUC si de un día a otro me los devalúan pues eso perdería entonces una cosa importante es que el gobierno cubano al menos es lo que ha dicho que va a garantizar aquellos depósitos entonces bueno vamos a ver lo que va a pasar porque tampoco se anuncia que hay un cronograma suponemos que lo irán pues irán concretando en qué va a consistir y bueno es una medida importante que tampoco va a solucionar los problemas de Cuba de la noche a la mañana pero que es imprescindible para solucionar muchos de los de los problemas que hay en Cuba efectivamente se le está dando cumplimiento o comienza a darse a dársele cumplimiento al lineamiento número 55 de la política económica del partido de la revolución cubana aprobado en el sexto congreso del partido comunista de Cuba es una necesidad y precisamente estos lineamientos hay que decirle a la audiencia y a nuestros amigas y amigos es resultado de un profundo debate en la sociedad cubana o sea es un aporte del pueblo cubano para mejorar el sistema socialista hacerlo más viable e irreversible o sea fortalecer la revolución hay que tener en cuenta lo que lo que significó el derrumbe del campo socialista la desaparición de la unión soviética y a la vez el recrudecimiento el bloqueo económico financiero y comercial impuesto por Estados Unidos a Cuba oportunistamente aprobaron la ley Torrichel en 1992 después la Hellbart en 1996 y a pesar de eso la revolución y el pueblo cubano demostró una extraordinaria fortaleza porque logró remontar una crisis aguda con orígenes diferentes a la de otros países en América Latina hermana el caso de la dualidad monetaria cubana lo han explicado ustedes muy bien José muy bien tú Dani maravillosamente bien yo creo que la audiencia podrá haberlo captado y comprendido perfectamente pero bueno lo que yo puedo aportar es que el esto permitió esta dolarización parcial de la economía permitió de una manera en ese momento coyuntural pero también necesaria eficaz reordenar digamos el mercado interno y también buscar una mayor flexibilización o flexibilidad de insertar la economía cubana en el mercado internacional es decir que en una situación de colapso era necesario recaudar divisas hacer surgir un digamos un empresas emergentes para poder captar esas divisas y así ir fortaleciendo creando una industria eficiente una industria como el turismo o sea sectores que pudieran captar divisas para a su vez mantener los programas sociales fundamentales o prioritarios y sostener empresas y centros que no eran eficientes pero que si proporcionaba trabajo y empleo a la población cubana es decir como ha planteado el compañero Raúl presidente de Cuba se actuó de forma tal de preservar las conquistas de la revolución y el socialismo y no aplicar tareas de choque ante una grave crisis como esa como es habitual incluso en los países ricos de Europa y Estados Unidos es muy importante esto último que has dicho de la eficiencia y de la productividad porque bueno hay que pensar que aunque es imprescindible hacerlo la convergencia monetaria y cambiaria es algo ineludible que no se puede no se puede yo diría que no se puede eludir hay que hacerlo sin embargo su implantación no va a significar que se resuelvan inmediatamente los problemas porque esto tiene que ver con el con el valor de la moneda y el valor es una cuestión que depende de la productividad y de la eficiencia de la economía es una cosa mucho más profunda de lo que muchas veces parece pongo ejemplos muchas muchas personas dicen hombre pues si el el salario cubano tiene muy poco poder adquisitivo bueno que les doblen el salario y así sería una solución ¿no? o como bueno pues que sucedería bueno pues si tu doblas los salarios lo que sucedería es que como la gente tiene más dinero los comerciantes doblarían los precios y por lo tanto la situación se quedaría igual o sea la magia no existe no existen varitas mágicas de ahora solo hay una moneda y se resuelven los problemas seguirán existiendo el poder adquisitivo de la moneda cubana seguirá siendo escaso seguirá siendo poco aunque se irá recuperando pero no va a cambiar de la noche a la mañana porque se haga esto y bueno también se generarán ciertas distorsiones la desigualdad en el ingreso tampoco se va a solucionar pero si se quiere solucionar en el medio y en el largo plazo tener una única moneda es imprescindible porque luego además hay otra cuestión que no es menos importante que la ha mencionado José antes y es que la existencia de dos tipos de cambio y dos monedas hace que sea muy difícil para la economía nacional calcular el precio los costes de producción porque es muy difícil entonces esto que parece algo quizás como anecdótico es algo esencial porque para hacer previsiones o para tomar decisiones de inversiones proyecciones de producción es fundamental saber lo que cuesta la unidad lo que estás gastando y lo que estás ingresando la planificación por eso a veces entre otras muchísimas cosas la planificación no funciona por otras muchas cosas pero esto también es una de ellas que es muy importante si existen dos tasas de cambio dos monedas luego además hay distorsiones con el mercado negro etcétera etcétera pues es imposible saber lo que cuesta producir cualquier cosa y por lo tanto planificar si se va a invertir si no que medidas tomar entonces bueno vamos a ver yo supongo que próximamente lo mismo que ha habido este anuncio pues habrá otros anuncios más concretos en los que especificen al menos alguna parte de este cronograma porque sí que han dicho que primero afectará solo a las personas jurídicas es decir a las empresas pero además no va a ser que se vaya a aplicar a toda la economía se irá haciendo por sectores de manera experimental reduciendo las tasas de cambio etcétera y bueno también supongo que en los medios de comunicación de Cuba o al menos sería deseable yo espero que lo harán haya pues debates para explicando un poco pues las consecuencias de esto y explicando porque son temas realmente un poco complejos que la mayoría de la gente no tiene por qué saber y es importante poder explicarlos bien para eliminar muchas falsas creencias y dudas de gente que tiene y que bueno hay que explicarlas hay que hacer una labor pedagógica